Nada Cambiará lo que siento, lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor, quien dio solución a mi tristeza Eres lo que quiero, y sé que me quieres Y por eso, no te dejaré jamás, porque yo te voy a amar Hasta el final Nada podrá separarnos, no hay nada en el mundo Que pueda lograrlo Nadie, no hay nadie que pueda Cambiará lo que siento, lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor, quien dio solución a mi tristeza Eres lo que quiero, y sé que me quieres Y por eso, no te dejaré jamás, porque yo te voy a amar Hasta el final Eres tú mi amor, quien dio solución a mi tristeza Eres lo que quiero, y sé que me quieres Y por eso, no te dejaré jamás, porque yo te voy a amar Hasta el final 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 Hasta el final